ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE pero vamos a ver si podemos matar a un man bueno como he visto el man ha hecho equipo con otro man y bueno espero que me pueda dar un poco vamos a ver prefiero que me haga equipo gracias espero que me de mas ya ya se lo doy mande ya se lo doy voy a dar esto para ustedes eh empiezo a hacer una buena descricion por ustedes un nuevo video ya se lo doy 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 muy bien espero que les haya gustado el video muchas gracias 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 gracias